Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, llegó el día y por fin ha salido la actualización del firmware para nuestro Elephone P9000 en la versión 7.0. Lo que pasa es que la vuelven a llamar Beta. ¿Y por qué será? Pues ¿por qué la llaman Beta? La llaman Beta porque han arreglado simplemente el sensor de huellas. De esta manera lanzan el mismo firmware 7.0 pero funcionando el lector de huellas que para mí me parece un acierto, o sea, me parece necesario. Lo que pasa es que el resto de las funcionalidades que no habían resuelto en el 7.0 con la Beta anterior, pues no la han resuelto. ¿Cuáles son? Pues por lo menos en NFC seguro. Y luego algún problema con el Bluetooth que también anda por ahí zanganeando y no sé qué más me dijeron. Bueno, el caso es que yo lo veo muy importante que hayan sacado esta actualización. Bienvenida sea. Funciona muy bien. Por fin funciona el lector de huellas. Y bueno, no tengáis miedo en actualizarla. Tenéis que bajar el firmware entero que os dejo aquí en la descripción del vídeo. Tenéis que bajaros el Flash Tour que también lo dejo aquí. Y si no tenéis los drivers todavía, pues también están los drivers aquí. Os los dejo colgados, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Hay que actualizar manualmente con el Flash Tour. No va a salir vía OTA. Fallo y craso error. Por eso, pues hay que decir que muy bien, pero hasta cierto punto. ¿Por qué motivo? Porque al no lanzarlo vía OTA pierdes todo lo que tienes en el teléfono otra vez. Y tienes que volver a empezar. O sea, un verdadero coñazo. Pero bueno, merece la pena. Merece la pena hacerlo. Instalarlo con el Flash Tour. Pulsáis Download, ¿vale? Solo Download, Only Download. Le das a restaurar el teléfono. Te borra todo, todos los datos de usuario y demás. Y empezáis de cero. Pero tenéis una versión bastante estable, vamos a decir así, de 7.0 con el lector de huellas funcionando. Que para mí es importantísimo. Y luego, hay que decir también que la versión de 7.0 de este teléfono ya está muy optimizada. A mí la batería me dura muchísimo ahora, mucho más. La cámara funciona muy bien. O sea, hay muchas cosas que hay que implementar y que han mejorado. Solo le falta el NFC. Yo no lo utilizo. Entonces, pues bueno, por mí, me doy por satisfecho. Porque mucho me temo. Bueno, voy a, por antecomillas, no sé si seguirán actualizando más este teléfono. Pero bueno, esta actualización ya es muy buena y merece la pena. Hacedlo con Flash Tools. Aquí tenéis el firmware. Instalar el firmware nuevo. Tiene como un giga y pico, o sea que tardarán en descargar. Y en actualizar tarda un poquillo. Pero bueno, con el Flash Tools lo hacéis enseguida. Hacedlo, que no hay problema. Ahora bien, haced una copia de su vida del teléfono. Guardad todas las fotos, todo el WhatsApp, todo el rollo. Que lo perdéis todo, ¿vale? Venga, hasta luego, chao.